Hola, bueno, lo prometido es deuda, así que acá está el video que les prometí, vamos a hacer un recorrido por la casa nueva, así que bueno, los invito a que me acompañen y vamos viendo, esta es la entrada, como ven, por favor, acá está el living, esta es la sala que tenemos en la entrada, la mesita, acá a este lado tenemos la cocina, es chiquita pero está integradita acá, y acá toda la parte que guardamos las porquerías y ahí está la heladera, vamos a seguir por acá, trocamos las copas para tomar un vinito, ahí está bueno, no, está bastante grande el living, así que tenemos para estar tirado por acá, seguime por aquí, vamos a pasar a donde están los cuartos y los baños, acá hay un baño, a ver si se ve, ahí está, este es el baño como del auxiliar, vamos a llamarlo así, acá tenemos un cuarto, que se ve poco porque todavía no le pusimos la luz, como verán, el anterior inquilino tenía niños, ya anduvieron de pinturraje por acá, mirá esto, este es el nuevo deporte que estamos practicando y ahora van a entender por qué, mirá como está, cuidado, cuidado que se viene el Federer acá en México, mirá, mirá lo que hay acá, se metes por acá, que tal, para cambiarse tenemos el espacio cultural y la ropa, mirá que tal, me parece mentira, toda una biblioteca acá metimos, está bastante grande, acá te da tiempo para cambiar, te da espacio, me voy a meter por acá, bueno, y acá está el cuarto, el cuarto de papá, mirá como ves, está grande también, no, con la terraza de ese lado, si me seguís por acá, acá está el baño, este es el exclusivo, bueno, no hay mucho más, digo, esta es la parte de adentro, digamos del apartamento, ahora les voy a mostrar lo que son las partes en común que tenemos, venir por acá también, mirá, podemos salir acá a la terraza, observa el panorama, observa esto, tenemos jardín chico, mirá, vení para acá, bueno, ya todo esto, área en común, voy a hablar bajito por si se le pianta a algún vecino, todos estos apartamentos que ven, parece que es mucha gente, pero no están ocupados ninguno, son todos de fin de semana los que vienen acá, así que esto lo disfruto casi casi, casi solo, todos los días, vamos hasta la piscina, para que vean un poco lo mal que vamos a pasar en esta casa, venga para acá, vos seguime con la cámara, esta piscina la tienen a 32 grados, 32, calentita, te metes y es un placer, todo esto disfrutamos todas las mañanas, cuando te levantas antes de sacarte las lacañas, te estás tirando acá en la piscina, bueno, es esta parte de acá, ahí tenés para ir a comer algo, tomarte algo, es lo que quieran, así que bueno, vamos a seguir por acá, vengan, hay alguno ahí, algún intruso en mi parque central, pero ahora te voy a explicar una cosa, síganme, no se asusten, son vecinos nada más, ahora quiero que veas algo, mirá para allá, ese es mi parque central, pero de tenis, ahí donde le voy a dar la comida a muchos, algún día voy a aprender a jugar bien y le vamos a dar la comida, estoy haciendo el boludo acá esperando que se vayan unos vecinos, igual si no, mirá que cancha que hay, mirá lo que es esa cancha, vos flaco, te digo dos cosas, de esta cancha no salís, acá juego local y acá no me gana nadie, así que si venís para acá, preparate, porque no salís de acá, vení para acá. mirá lo que es esto, seguime por acá por favor, bueno esta es la de tenis, esta es mi casa, es mi cancha, acá no gana nadie y el que gana no se va, te voy a mostrar como son los manchas, son todos iguales, no traje pan para darles la comida, pero vení, vas a ver como vienen en banda siempre a hacerse los locos, mirá. Ya nos vieron, mirá como vienen de lechitos acá, siempre cagones de a muchos, mirá como vienen de a muchos, acá están, mirá, ven a hacerse los locos nada más, ahí están, ahí llegaron, mirá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete para pelear conmigo nada más, se piensa que les voy a dar la comida, pero ya se la dimos tantas veces que hoy no come, ves, ves que no hay comida y se va, bueno muy bien, este es un poco el entorno que les quería mostrar de donde nos mudamos, fijate lo que es esto, la verdad vamos a pasar mal, la cancha está cerrada porque si no juego yo no juega nadie, este es un par de reglas, flaco, de acá no te vas, de esta cancha no salís, amargo, bueno muy bien, por acá termina un poco el recorrido, me hubiera gustado tener pan para darle los patos, para que vieran algo más, pero vayan al zoológico y paguen la entrada, un beso a todos.